Intentaron destruir tu nombre, manchar tu reputación. ¿Cuál me confundí? No se imagina, ¿cómo le quito toda esta pena a mis hijos? Y ¿cómo le quito toda la pena a los nietos? La casa de los famosos cuatro. Rome le pide perdón directamente a Lupillo y toda la casa menciona que se pasaron específicamente porque intentaron destruir su reputación, intentaron destruir su nombre. Y Lupillo menciona que lo que menos le importa realmente a él es su propia persona, sino más bien lo que le pudo afectar esta acusación de Ariadna directamente a sus hijos y a sus nietos. Y de alguna manera Lupillo menciona que eso es lo que más le importa, pero más allá de todo menciona por qué Ariadna habló directamente con su equipo, si el problema era directamente con él. Ariadna prácticamente debió decirle todo esto directamente a Lupillo, no con intermediarios. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos, recientemente los participantes, Maripilli, Rome y Clovis, fueron literalmente a donde está Lupillo a pedirle disculpas. Pero el que se vio más afectado aparentemente fue Rome, porque como sabemos, prácticamente él fue quien le siguió el juego directamente a Ariadna. Por esta cuestión, estén a favor o en contra los espectadores, la realidad es que Ariadna, mediante su llamada telefónica, prácticamente les dijo que ya no pelearan y que quitaran ese tema de su boca y simplemente continuaran jugando. Que le dijeran a Lupillo que todo estaba bien y que de cierta manera ya no tenían que hablar de ese tema. Ante esto, aparentemente Rome lo tomó como que afuera los estaban criticando mucho y por ese motivo decidió rápidamente pedirle disculpas a Lupillo. Pero Lupillo le dijo a Rome que realmente no le importa tanto lo que piensan de él, pero que se ponga en su lugar. Ellos intentaron de alguna manera acabarlo y con esto también acababan a sus hijos, a sus nietos, a su familia en general. ¿Que por qué no se pusieron a pensar esto antes de actuar? Y para rematar, de alguna manera Lupillo dice que no sabe exactamente qué tan sinceras eran estas palabras precisamente porque no se las dijeron a él en persona, o bueno, por teléfono, sino que utilizaron a un intermediario. Que si Ariadna quería decirle todo esto a él, perfectamente se lo pudo decir sin necesidad de que se lo dijera Maripilli, Clovis o Rome, porque al fin Lupillo no sabe si Ariadna realmente va a parar o simplemente puede seguir diciendo cosas afuera. Lo que más le preocupa es su familia, pero dentro de la casa, tanto el cuarto del fuego, de la tierra y también del agua, han cambiado su postura y por ese motivo todos están apoyando a Lupillo. Inclusive Rome que en algún momento hizo campaña también con Ariadna para exponer a Lupillo en el posicionamiento. Pero por temor a que los estén viendo mal, de la nada Rome ahora cambió completamente su postura diciéndole directamente a Lupillo, perdóname. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.